Es un interesante encuentro. Le pegará otra vez a la pelota Bella. Linda. Oportunidad para la Argentina, para abrir el marcador. A ver. Bella y el centro. El gol de Tobio. No llega Tobio. Salve el gol. 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 Argentina a los 22 minutos. Empujó Salvio. La Argentina a uno. Uruguay cero. Bien, Toto. Bien. Fernando. 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 Tenemos que... A la hora del ataque estaba más cerca del gol la selección argentina. ¿Cómo lo logra? A raíz de un rebote en una pelota parada. ¿Quién lo hace? El futbolista del momento en nuestro país. Atraviesa unos 15 o 20 días brillantes en su carrera el Toto Salvio. Y toma este rebote. El que no la puede impulsar es Tobio, lo decía Brick con el relato. El que sí estaba atento para la segunda acción. Desprendiéndose de su marca luego de iniciar la jugada con el primer toque, es Salvio. Que la empuja ya a un metro del arco. Gana Argentina. Podemos decir que está bien. Ofensivamente tiene jugadores más que interesantes. Lo comienza a plasmar en la red con esta marcación, anotación del chico de Lanús. Rodríguez, me puedo sentir. Iris, me está pasando mal. Pili quedó mareado después de la jugada de Cristaldo, ¿no? Zuculini, este lucha, mete. Río, solito, solito, Cristaldo. Río, se rebote. ¡Gol! ¡Gol! Argentino. Matío Río, se rebote en el jugador uruguayo. La Argentina está ganando 2 a 0, señores. A los 35 minutos. Este primer tiempo. Está bien, hubo fortuna en un rebote. La peleó Zuculini, el mérito del hombre de Racing que no daba por perdida ninguna pelota. Tenía un hombre para jugar el balón hacia la izquierda, Andrés Ríos, el delantero de River. Decidió el remate al arco, vio que tenía una posibilidad de colocarla por encima del arquero. Finalmente ayudado por el rebote en el número 2, en Herrera. El balón igual se mete en el arco, pero el intento original de Ríos era meterla en el otro ángulo. También tenía destino de gol. Argentina juega mejor y lo demuestra en el marcador. 2 a 0, diferencia correcta por el desarrollo. ¿Cuándo, no? Hay dos condicionantes, el estado del campo y el viento. Y sin embargo, están jugando bárbaros. Este es Bella para meterla en el área. Quiere el tercero de la Argentina que gana 2 a 0. A ver, Tobio en el área. Centro para Fasioni. Llegó Fasioni, cabeció el rebote. Saca la pelota Silva, la tiene por aquí Benavides. Este es Hernández. Zuculini, Zuculini. Lo que mete este Zuculini. Lo pisó, ¿eh? Lo que mete este Zuculini. Sí, lo de ira. Ríos, Bella. Sí, Cristaldo, sí, Cristaldo, sí, sí, sí. ¡Gol! 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 El argentino a los 45. El tercero lo hizo Cristaldo. La Argentina. 3. Uruguay 0. Esto ya es baile. Lo que mete es Zuculini. Es medio gol de él, ¿eh? Sí, lo de Zuculini es muy bueno. Lo de Bella es interesante. Cristaldo logra su gol. Los tres atacantes de Argentina han marcado en la red. Ahora Cristaldo. Primero Salvio. Luego lo había hecho Ríos. El centro termina siendo de Bella. Dos juveniles de Vélez que se encuentran. Cristaldo abajo del arco. Lo único que tiene que hacer es empujarla. Lo está pasando por encima el seleccionado de Batista Aguirre. Al de Aguirre. Gana bien 3 a 0. Gana muy bien 3 a 0. Fue con esto Cristaldo por levantarse la camiseta. O sacársela debajo. Tenía la descripción. Má mítica. Y debió haber expulsado a Lodeiro por pisarlo a Zuculini en el piso. Señoras y señores. Escuchen, escuchen. Último minuto. Si no, perdemos más televidentes todavía. Muy buena acción plástica. Tijera de Cristaldo en el aire. Buena reacción del arquero Pérez. Qué golazo hubiese sido. Se viene Musacchio. La va a meter Bou. A ver. Está Tobio también para buscar. Está Salvio. Centro del segundo. Palo. Gol. Gol de Cristaldo. Gol. Gol. Argentino. A las 33 otra vez. Lo hizo Cristaldo. La Argentina 4. Uruguay 0. Una de cal y una de arena para el arquero Pérez. Le sacó la chilena a Cristaldo. Y falló en el cálculo de un centro perfectamente ejecutado. Que se abrió y se cerró en el tiempo exacto. Así estaba Cristaldo. Bajó los brazos Aguirre Garay. Nunca lo dejó de marcar. Y Cristaldo anota su segundo gol. Una revancha personal para Jonathan Cristaldo. Que venía de una expulsión tal vez un poco tonta en la cancha de Banfield. Ya podrá contar con él Tocali para enfrentar a Arsenal. Ya toma nota Garnero de este buen momento de Jonathan Cristaldo. Mirá Aguirre Garay como lo dejó. No lo marcó nunca. El error más grave es el cálculo de la salida del arquero Pérez. Bueno, ya está, ¿no? Ya me conformé. Cuatro está bien, Brico. Sí, ¿no? Quería uno en el segundo tiempo. Uno más, claro. Ahí está. Ahí está. Me puedo sentar ahora, Lema. Descanse tranquilo. Ahí está. Estamos de acuerdo, Cassioli. No me tenía fe, Cassioli. ¿Quién dijo? No. No, no. Controlaba la pelota en la salida. Otra vez la Argentina. Barrera que no llega y se viene por afuera. Otra vez Licio. A ver qué hace Licio. Licio. Siga Itán. Siga Itán. Siga Itán. Siga Itán. Siga Itán. Qué gola hace. Ahí está. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo argentino para cerrar una tarde espectacular este golazo de Gaitán, señores! Pero qué bien que le entró el pibe, por favor. 5 a 0. Le gana la Argentina a Uruguay. El broche, el cierre del equipo del Checho Batista. Espectacular, señores. Si le faltaba algo era sacar esta contra a la selección de Batista. Jugadores con buen pie. Dos ingresados. Se habían ido los goles. Cristaldo y Salvio, que trajeron Licio y fundamentalmente Gaitán. Esta acción plena de precisión. Un futbolista de Uruguay que pasa de largo. Y un remate técnicamente perfecto. Indescifrable para el arquero Pérez. 5 goles de Argentina. La frutillita del postre. Este golazo de Gaitán. Muy buen partido del seleccionado Batista que se sonríe, me imagino, Cassioli. De oreja a oreja. Y no te equivocás. Qué bien que jugaron los pibes, por favor. No, pero fíjate los que entraron, lo que hicieron, ¿no? Qué lindo partido que hemos observado. Realmente 5 goles. Observamos de todo. Tacos, cañas, lujos. Los que entraron siguen haciendo goles. Realmente yo me pondría de pie para el final del partido, si usted me permite, Trigini. Dele, dele, dele. Porque me senté, pero me voy a poner de pie para paraudir a los pibes. Realmente un partido extraordinario. Oh, hay falta. ¡No!